tumbados boca abajo con el hombro relajado como si fuera un péndulo dejando que la gravedad tire de él hacia abajo vamos a realizar movimientos hacia delante y hacia atrás, hacia los lados y en círculo en los dos sentidos empezaremos con movimientos pequeños y vamos aumentándolos siempre en el límite sin dolor también podemos realizar el ejercicio de pie con el cuerpo inclinado hacia adelante con un hombro relajado como si fuera un péndulo ¡Gracias!